Seguimos con más acá en su revista en vivo, amigos televidentes, y hoy pues definitivamente acá nos hemos vestido de gana. Por supuesto que sí, tenemos unas grandiosas visitas, unas visitas especiales. Y más si se trata de gente que se levantó muy temprano, pero es que oscurearon estas chicas. Hoy nos acompañan un ramillete de bellas chicas que vienen desde Jalapa, Nueva Segovia. Y yo voy a pedir un fuerte aplauso para ellas porque dicen que no durmieron. Les tocó levantarse a las 2 de la mañana, pero previo a eso, estas chicas no durmieron. Así que un fuerte aplauso para ellas. Por ahí todavía se están coordinando las muchachas. Muchísimas felicidades por ese esfuerzo. Y bueno, y se preguntarán, ¿pero qué hacen todas esas chicas ahí en la revista en vivo? Bueno, ya se encuentran conmigo. Esta mañana me acompañan representantes de Jalapa. Me acompaña doña Alicia Sandino, ¿verdad? Andino. Andino, ¿verdad? La ciudad alcaldesa de Jalapa y Luis Humberto Escorcia, coordinador de comunicación de la alcaldía. Quienes nos vienen a comentar un poquito sobre la Feria del Maíz que año con año se realiza en la ciudad de Jalapa. Ya esta es la 30 edición, me decían. Muy buenos días sean los dos y bienvenidos a su revista en vivo. Buenos días, buenos días a todos ustedes. Gracias por esta oportunidad que nos da Canal 4. Ya en otras ocasiones también hemos estado por acá con ustedes y yo creo que siempre agradecido porque nos dan esta oportunidad de proyectar nuestra festividad campesina, que ya es una tradición desde 1984. Ya esta, como decíamos, es la 30 edición la que estamos celebrando en este momento. Ok, 30 edición. Comentemos un poquito cómo nace esto de la Feria del Maíz. Bueno, rápidamente, pues esto nació y surgió por una necesidad que había en la década de los 80, cómo recrear un poco a nuestro pueblo con los enfrentamientos armados que en ese momento se daban, como somos una zona fronteriza, pues fuimos muy afectados en esto y también una zona muy productiva. Entonces nació la idea que fue impulsada, de hecho, por nuestro comandante Daniel, donde se orientó que se realizara una actividad que tuviera que ver con esto del maíz. Entonces se hizo la Feria del Maíz en 1984 como un estímulo a la producción porque tenemos un municipio muy productivo en esta parte. En ese entonces, pues, Alapa estaba produciendo un promedio de 70 quintales por manzana, habiendo productores de 140, 130 quintales por manzana. Entonces se hace, pues, como un homenaje a estos hombres y mujeres que labran la tierra para podernos dar ese prodigioso pan hecho de maíz, ¿verdad? Entonces desde ahí viene esta tradición de la feria, donde se realizan concursos de comidas, concursos de bebidas, festival de música campesina, coronación de la reina, ¿verdad?, que se hace el desfile de carrozas y esto, pues, una fiesta total, tres días, que es una parranda total, porque estamos invitando al pueblo de Nicaragua para que esté con nosotros del 19 al 21 de septiembre en esta alegre fiesta campesina. Ok, una parranda total. Por lo tanto, se quema Alapa, señora y señores. Y muestra de eso, muestra de eso, que aquí traemos, pues, el elixir, lo rico que produce, ¿verdad?, nuestra semilla. Y está, tenemos vino, tenemos kususa, tenemos chichar, las ricas, deliciosas rosquillas, que es producto de nuestra gente que año con año elaboran esto. Quienes no han probado la kususa, yo creo que ese día se van a poder deleitar eso, ¿no? De hecho, invitamos... De la alegre fiesta. Ok. ¿Cuál es el principal objetivo por el cual se realiza esta feria? Comentemos un poco. Sí, es muy importante, bueno, primero saludar a todo nuestro pueblo, decirles que estamos contentos, pues, para todos, Nicaragua, queremos darles a conocer que Alapa es un pueblo alegre, un pueblo trabajador, un pueblo lleno de amor y de alegría, por eso celebramos la Feria del Maíz. Y algo muy hermoso es compartir con todo nuestro pueblo, es que la Feria Nacional del Maíz surgió en la primera etapa de la revolución. Y fue por reconocer, nuestro gobierno reconoció el esfuerzo de nuestros productores en el campo. Eso realmente vale la pena y sigue viviendo hoy en día. Por eso fue que la reconoció como la Feria Nacional del Maíz, que se celebra a partir de 1985. Y que aún en medio de aquella dificultad, de aquel momento, surgió la iniciativa, cómo compartir aquel momento difícil e introducir un elemento de alegría a nuestro pueblo. Y nada mejor que reconocer a los productores. ¿Y los productores quiénes son? Son la familia, son los hombres, son las mujeres, los jóvenes, las niñas, los niños, porque en la producción del maíz se involucra la familia. Es así que surge, y por los altos índices, porque Jalapa es un municipio muy fértil y la producción es muy grande. En aquellos momentos, pues, oscilaba entre los 70, 80 quintales por manzana. Hoy en día, por los cambios climáticos que conocemos, realmente anda por los 60, 70 quintales por manzana. Y en estos momentos Dios nos ha bendecido, nos ha premiado, porque hay parcelas que a ustedes da ganas de ir a bajar una mazorca de maíz, da deseos de comerse un elote asado. Entonces, realmente estamos contentos por ello. Y es así que surgió y se convirtió en una gran tradición, pero hoy en un gran evento turístico, ¿verdad? Porque nuestro municipio se está promoviendo lo que es el turismo comunitario y la feria, por tanto, se convierte en ello. Pero algo muy importante que queremos compartir con nuestra gente, que la Feria Nacional se celebra los días 19, 20 y 21. Pero como antes sala, se celebran miniferias. Hasta hoy hemos celebrado en el poblado de Limón, Teotecacinte, El Carbón y nos preparamos para la Feria de la Mía. O sea, Jalapa es un lugar alegre, pero también hay una miniferia que tiene una característica muy particular. Y es una miniferia infantil que se celebra después de la Feria Grande, ¿verdad? Donde participan candidatas en carretones y eso es lo que le da un gran colorido, un gran realce a esa comunidad, donde los barrios y el pueblo se abocan a esa actividad. Es así que se celebra. Y lo importante es que el gobierno municipal lo que hacemos es motivar, es promover. Pero quien celebra la Feria es el pueblo. Son los productores, son los barrios, son las comunidades. Y contamos con el apoyo de todos los sectores de la población, el sector comercio, que nos apoyan muchísimo los empresarios. Todo el mundo apoyándonos para hacer posible esa gran Feria. Por eso invitamos desde ahora, 19, 20 y 21, va a estar muy alegre. El primer día se va a desarrollar un día de campo para compartir la tecnología entre los productores. Pero al mismo tiempo, ese día se estimularán las mejores parcelas de maíz que tienen que ver con los rendimientos de producción. Son tres días completamente variados. Estamos de puro derroche. Y ese día, por la tarde, hay un desfile en coche de las candidatas a Reina de Mi Universo, que la estarán visitando nuestro municipio. Por eso estamos contentísimos. Y por la tarde, por la noche, el Festival de Música Campesina, donde en el municipio tenemos alrededor de 30 grupos organizados, que participarán con canciones inéditas, dedicadas al contenido propiamente del maíz. Ese es el primer día, las cosas más relevantes de ese día. Y el 20, el desfile de carrozas, donde estas bellas muchachas que podemos ver aquí, van a participar en sus carrozas con vestidos diseñados propiamente del maíz. Sus carrozas y, lógicamente, por la tarde, que es el acto central, donde realmente se selecciona a la reina. Y luego, la fiesta por la noche, para la juventud, para el pueblo, para dar por coronada a esa reina 2014. Háblenos, Humberto, un poco sobre el día... Tres días de feria, definitivamente. 19, 20 y 21. Hípicas, tardes culturales, festival de música campesina. Y tenemos un agregado más en esta actividad, que es el enduro, ¿verdad? De motos, que se va a hacer por primera vez este año, como una parte más de nuestra fiesta campesina, ¿verdad? Y esto, pues, de que para nosotros es un honor, un orgullo, pues, como jalapeño, recibir a las 16 muchachas elegantes, guapas, que están participando en Mis Mundo 2015, Mis Mundo Nicaragua 2015, que van a estar compartiendo con nosotros, porque también tenemos a una compañerita que es de Jalapa, y está dentro de esas 16 muchachas que nos está representando muy bien. Entonces, para nosotros, pues, todo esto es motivo de fiesta, motivo de alegría, y por eso también es un motivo más para que visiten Jalapa, ¿verdad? Tenemos esta ruta turística abierta al mundo, a Nicaragua y a todos, ¿verdad? Para que nos visiten del 19 al 21 de septiembre. Es muy importante destacar, y no quiero que se me quede ese detalle, que nos sentimos agradecidos primeramente con Dios por darnos esta hermosa oportunidad, y un reconocimiento en nombre de nuestro municipio, al comandante Ortega, a Rosario, porque realmente están poniéndose las pilas, promoviendo los valores culturales, los valores de la familia, y eso nos hace un país alegre, un país donde todo el mundo desea venir a compartir con nosotros, y lógicamente Jalapa no se queda atrás, porque Jalapa es Nicaragua. Ok, bueno, muchísimas gracias, y muy importante, ¿verdad?, recordarles que somos hijos del maíz. Aquí va a poder encontrar productos, todos los productos derivados del maíz, de todo, de todo, de todo. Y bueno, a continuación yo quiero que conozcan rápidamente a estas bellas chicas que nos acompañan hoy en día. Quiero que nos regalen su nombre y a qué comunidad pertenecen. Adelante. Buenos días, Nicaragua. Soy Yulisa Aguirre, reina saliente 2013-2014. Nicaragua, Jalapa les espera para que juntos compartamos de esta trigésima Feria Nacional del Maíz. Buenos días, Nicaragua. Mi nombre es Yelmeri Esmeralda Gutiérrez Maradiaga, y lo invito a que juntos celebremos de esta trigésima Feria Nacional del Maíz. Buenos días, Nicaragua. Soy Lady Matilde Acuñada Ávila, candidata a reina 2014. Buenos días, Nicaragua. Les saluda Merari Bexayana Cáceres Cáceres, representante de la Comunidad de El Limón. Buenos días, Nicaragua. Les saluda Daniela Lucimar Peralta Martínez, representante de la Comunidad de El Carpón. Buenos días, Nicaragua. Les saluda Lesbia Karina Soto Suárez, representante de la Comunidad de Santa Bárbara. Buenos días, Nicaragua. Mi nombre es Juana Francisca Huete Salgado. Más que un honor, es un orgullo para mí formar parte de la Gran Milpa de Nicaragua. Les invito a todos los televidentes que nos visiten en nuestra bella ciudad de Jalapa, que se estará llevando a cabo nuestra Feria Nacional del Maíz. Buenos días, Nicaragua. Mi nombre es Yarela Alvarenga Pérez, represento a la Universidad Univán. Buenos días, Nicaragua. Soy Cintia Ixayana Cruz Vallejos y represento orgullosamente la Comunidad de Tastasli. Buenos días, Nicaragua. Mi nombre es Keidel Nayeli y represento a la Comunidad de La Delicia. Buenos días, Nicaragua. Soy Marideria Torres Portillo. Represento muy orgullosamente el Sector 3. Buenos días, Nicaragua. Les saluda Kenia Umanzor Toledo y represento con mucho orgullo mi bella Comunidad Santa Rosa. Buenos días, Nicaragua. Soy Cintia Arau Palacio y represento orgullosamente la Juventud Sandiní. Buenos días, Nicaragua. Mi nombre es Heileen Yareli Pryonesile y represento orgullosamente el Poder Ciudadano. Buenos días, Nicaragua. Les saluda Danielca Daniela Suárez y represento a la Comunidad de La Sidra. Gracias. Buenos días, Nicaragua. Soy Dariela López Zamora y represento a mi Comunidad San José. Bueno, esas eran las bellas chicas, las concursantes, las que aspiran a esta corona, a ser reinas de la Feria del Maíz en Jalapa. Recuerde, 19, 20 y 21 de septiembre a unirnos a esta celebración. Somos hijos del maíz. Con esta información nos vamos rápidamente a un corte, pero usted no le cambie porque enseguida volvemos.